Hola, ¿qué tal? Yo soy Citlaleide Becerril Tinoco, soy catedrática del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México y me dedico a hacer investigaciones en tema de agua. Estoy participando ahora en esta décima reunión de la Red Water Lab en Concepción, Chile, porque considero que como investigadores, profesores, estudiantes, somos un grupo fuerte a todo lo largo de Latinoamérica para poder entender la complejidad del ciclo hidrológico, de la producción de servicios públicos, como es el servicio de agua, de saneamiento, diferentes aspectos que involucran recursos hídricos en todas sus dimensiones, aguas superficiales, aguas subterráneas y en especial estoy participando en esta reunión porque organicé un taller de trabajo en el que se unieron dos áreas temáticas, la área temática 3 y la área temática 6. Estuve en coordinación con Carolina Blanco, las dos estuvimos coordinando el taller que se llamó Gestión del Agua, Vulnerabilidad, Pobreza y las Resistencias y Luchas por el Agua. Entonces fue unas dos sesiones de trabajo que se llevaron a cabo el día de ayer en el que tuvimos una participación muy nutrida de diferentes países, tuvimos nueve ponencias en las cuales se expusieron casos de Brasil, de Uruguay, Paraguay, México, Chile, fueron como 6 o 7 países, pero no son los únicos, en las diferentes sesiones se estuvieron exponiendo casos de diferentes partes de América Latina y esto lo que nos permite es comprender la forma en la que se gestionan los recursos para proveer un servicio, para entender la multiplicidad de actores que participan en la gestión, en el manejo del agua a nivel comunitario, a nivel municipal, estatal, federal, internacional y pues esto no solamente sirve para entender la problemática del agua en diferentes países y en Latinoamérica, sino entender que también es una situación que compete a todo el mundo y con ello además de que nos permite reflexionar de una manera multidisciplinaria, transdisciplinaria, nos permite plantear propuestas para ir generando soluciones a las diferentes problemáticas para no quedarnos solamente como receptores viendo pasar un problema o múltiples problemas, sino para entrarle de lleno y tratar de ser parte de esa solución que se está necesitando para tener espacios, territorios saludables, agua limpia, relaciones fraternales, no solamente entre los pobladores de las diferentes regiones, sino también con los recursos naturales, sentirnos parte de, sabernos parte de sistemas ecológicos, socioecológicos, complementarios, no estamos aislados de los recursos naturales, entonces creo que somos, estoy segura que somos parte de ese grupo fuerte que está decidiendo tomar el reto de involucrarnos con el tema del agua desde todas sus aristas y por lo tanto pues es un grupo rico que se sigue consolidando, que se sigue haciendo más fuerte y que cada vez va teniendo más influencia en los diferentes ámbitos y como resultado de eso pues vemos la participación de compañeros y compañeras de países, de casi todos los países de Latinoamérica, del Caribe y ahora también de diferentes continentes. Pues me parece que debemos seguir en esta lucha y por supuesto el gran tema general de la décima reunión que es interseccionalidad de clase, género y etnicidad está siendo cubierto por temas específicos pero también por temas que están siendo transversales y que necesitan ser considerados dentro de los debates como es el género, como son los grupos minoritarios, como son los despojos de tierra y de agua, las resistencias hídricas, las luchas sociales por recuperar esa agua de los espacios en los que vivimos. Les agradezco pero también los invito a ver los diferentes videos, a acercarse a los resúmenes, a las publicaciones que se van teniendo porque todas tienen contenidos muy enriquecedores. Gracias. 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 Gracias.